Natalia Suárez Jairos Candidato número 3 José Luis Jiménez Pérez Patrocinado por Comercial Martel y Pescados Archipiélago Patrocinado por Comercial Martel y Pescados Archipiélago Candidato número 4 María Graciela Afonso Pérez 18 años Patrocinado por Comercial Martel y Pescados Archipiélago María Graciela Afonso Pérez Cuarto candidato de la noche Yaco Moleiro Rodríguez Patrocinado por Guardería Mis Niños Patrocinado por Comercial Martel y Pescados Archipiélago Patrocinado por Comercial Martel y Pescados Archipiélago Patrocinado por Comercial Martel y Pescados Archipiélago Y nuestra quinta y última candidata Victoria García Eora 20 años Damien Patrocinado por Comercial Martel Ayuntasileri Victoria García Eora La historia está patrocinada por Comercial Martel y Pescados Archipiélago ¿Sabes cómo te entregué con tu vida y con tu corazón? Quinto y último candidato de la noche, Jonás González González. Patrocinado por Medeita. Fuertes, fuertes aplausos para las candidatas a Reina y aspirantes a Winter Chío 2010. Esas barras que no pierdan el entusiasmo, que se oiga fuertísimo el aplauso para todos ellos. ¡Gracias! 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 ¡Bamísimo! ¡ec intestinario! ¡Papá! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! Son los verdaderos protagonistas en la noche de hoy ¡Fuerte ese aplauso! El noche de juventud y de ilusión Mucha alegría, ganas de pasarlo bien Lo han disfrutado a lo largo de este mes que llevan ensayos Ese aplauso se lo tiene más que merecido Además es un grupo muy bueno Están siendo buenísimos amigos todos ellos Y eso es importante, la mitad Y también con ese aplauso como no Despedimos a los miembros del jurado Y también con ese aplauso como no Compartiendo este rato con nosotros los chileros